¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Saben bienvenidos a un nuevo video con Jonsito Mingue y es que hoy día será una mañana con Jonsito es como las tardes, darle comida a los animales primero y de ahí les voy a mostrar un poco de mi humilde hogar y también de un poco del paisaje y de lo que vamos a trabajar hoy día ¡Ahhh! 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 y se hizo un pedazo porque estaba arriba, miren ve que son súper altas listo cosechada para el día de mañana como ven ya coseché la guinea, se hizo un pedazo es por lo que estaba súper alta pero eso no importa igual esto aquí, estos guinos destripados valen para el mular, para las gallinas, para los patos, para los cerdos como no es para negocios no hay problema que se dañen así igual ya ahorita le vamos a dar a las gallinas y queda para hoy y para mañana para los cerdos así todos los días hay que cortarle una cabecita de plátano, de guineo para darle comida a los animales y la de plátano para nosotros también viene a cambiar de puesto el mular, ahí viene el perro familia no saben lo que me acaba de pasar estaba haciendo un hueco aquí para poner una caña y acabé de dañar la manguera mi mami está por allá brava porque está sin agua, quiere hacer el almuerzo y mi papi está tumbando eso ahí y por dañar esto no puedo ni ayudar acá ni ayudar acá solo hice la desgracia está brava mi mami y papi también todo porque quien retrasó el trabajo yo, según pensaba hacer más pero hice menos está bravo y siempre tiene que haber un negativo en la familia y ese soy yo ya lo dejé arreglado con una liga y eso que estaba haciendo era para poner a secar estos frejoles que van aquí para hacer una menestra de frejol seco al estilo campo deliciosa listo para seguir trabajando mi brother, mi pai y mi otro brother arreglar toda esa palizada que acabamos de tumbar porque está un desorden la ventaja que tenemos nosotros gracias a dios es que mi papá sabe un poco de carpintería y también un poco de albañil entonces esta humilde casa que hay aquí la ha construido solo mi papá con el esfuerzo de él y de nuestra familia así se va viendo la parte enfrente y falta muchísimo más todavía la parte de arriba es 100% madera y ahí están las flores de mi mamá y el paisaje que es hermosísimo eso es lo mejor de todo que puede haber aquí todos los días en las mañanas y todo el día como ven ahora estamos en la parte de la construcción más importante que es la cocina ya está alegre mami, que se envíe un saludo a través del bar si sepas que soy bueno les cuento que ya solucioné lo que estaba allá y trabajando con eso de ahí porque estamos en la parte de la construcción más importante que es el área de la cocina y vamos a mostrarles para acá enfrente ya es hora del almuerzo y también agradecerles que por haberme acompañado en este video hasta el final se les quiere millón, millón, millón como ven pues esa es la casa que mi papá está construyendo la gran ventaja de nosotros es que mi papá sabe un poco albañil y de carpintero entonces la parte de arriba es de madera y la parte de abajo va a ser de cemento así como la cocina pero eso está en proceso y el hermoso paisaje que se ve de aquí con eso me despido ahí estamos quemando unos palos viejos que tenían comejen para que no se vuelvan a meter en la casa nueva los quemamos la parte de arriba es 100% madera falta luz y puertas y ventanas y todo todavía lo más hermoso que se ve aquí siempre pues es el paisaje y la naturaleza aunque ahora es la temporada más seca del año pero con eso nos despedimos hasta un próximo video se les quiere millón gracias y como en las películas final feliz con un caldo de plata caldo de plata ya estoy pelando los frejoles para que mi mami haga la menestra de frejol seco estos son los frejoles secos que una vez cosechados ya están secos con el sol así que confirmen quieren la receta sí o no